Importante, ya hemos visto cómo hemos desarrollado la IA. Ahora quiero que os deis cuenta de un problema que no vamos a tratar hoy, porque ya llevamos un buen rato, pero que sí que os voy a pedir que lo tratéis vosotros, porque hay que prestarle atención. Todo esto que he montado tiene un problemón de coste temporal que se nos puede expandir. Vale, que he cerrado esto. Tiene un problemón de coste temporal que se nos puede expandir por todo el código. Os recuerdo, tenemos ahora mismo... Vaya. A ver si soy capaz de seleccionarlo todo. Tenemos ahora mismo cuatro sistemas. Uno de input, uno de control de IA, uno de física y uno de render. El de input solamente actualiza el primer elemento de nuestro array, porque es sólo para el jugador. Podríamos hacer un input que actualice varios, porque a lo mejor tenemos un juego multiplayer o porque queremos controlar varias entidades. Eso es distinto. El sistema de IA, alguien que me diga qué es lo que está haciendo, porque física recorre todas las entidades y actualiza sus posiciones. Render recorre todas las entidades y las renderiza. parece natural. El de IA parece natural. No, sí, no, hay división de opiniones. ¿Quién piensa que no? Que me diga por qué. No es exactamente eso a lo que me refiero. No, no es eso a lo que me refiero. Es normal, a priori, que yo coja todas las entidades que tengo en el sistema, las recorra una a una y las dibuje. Es normal, a priori, que yo recorra todas mis entidades una a una y actualice sus físicas. En este orden, ¿vale? Lo estoy diciendo al revés. Pero es normal que yo primero mire el input, luego actualice la IA, luego cambie la física de todos y luego renderice, que es lo que estoy haciendo. ¿Es normal que yo sólo actualice el input de una? ¿Es normal que yo recorra todas las entidades del sistema para actualizar la IA? No, no todas tienen. No todas tienen porque tener IA. ¿Qué pasa si tengo puertas, objetos, coches, otros personajes que no tienen IA, casas, mapas? Pero en ese sentido también hay algunos elementos que no tienen IA, no tienen física, porque una puerta no se va a caer. Por eso he dicho que parece natural a priori, en los dos. Pero es que tampoco tengo por qué renderizar todo. Porque, por ejemplo, si tengo 50 entidades en el sistema y hay 40 fuera de la pantalla, no la voy a renderizar. Si tengo 50 entidades y hay 10 invisibles, no la voy a renderizar. Y luego, si una no ha cambiado de posición, a lo mejor no tengo por qué borrarla y volverla a dibujar, porque sigue en el mismo sitio. Por eso decía que estos dos sistemas parece natural, a priori, recorrer la raya entera y dibujar, pero claro, parece natural porque tenemos tres cosas. Pero particularmente el de IA es el primero en el que ya nos planteamos algo de, oye, todas las entidades no tienen IA. ¿Tiene sentido empezar a, oye, ¿tienes IA? No. 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 ¿Tienes IA? Sí, vale, a ti te actualizo. Y mientras tanto he hecho 27 sumas, 37 comprobaciones, para nada. Esto así, si hago un montón de sistemas más, va a hacer que mi juego sea muy lento. No parece muy óptimo, ¿verdad? ¿Cómo arreglo el problema? Pero es que eso es ya lo, eso es lo que tengo ahora mismo. Todas mis entidades tienen un valor que dice si tienen IA o no y voy haciendo un IF uno a uno. A ver. Pues se me ha ocurrido dos cosas. Se te han ocurrido dos cosas, me parece muy bien. Cuéntanos. La más óptima, a ver, dime. Sería el propio array de unidades, ponerle varios puntos donde sabes que empieza la siguiente cosa. Por ejemplo, todos los que tienen IA van al principio y poner un puntero hacia la última de ellas. Luego los siguientes todos van a tener, aparte los anteriores, físicas. Y al final de todo, son los que menos cosas tienen. O sea, tu planteamiento sería, que yo resuma, clasificar las entidades en el vector. De modo que todas las que tienen IA al principio, todas las que tienen física, pues, pero ¿qué pasa con las que tienen IA y física? Van primero cuantas más cosas tienen hacia las que menos cosas tienen. Bien, por frecuencias, las que más cosas tienen primero y el algoritmo que hace eso, ¿qué coste va a tener el que clasifica? Cuando creemos una entidad nueva, ¿dónde la ponemos? ¿Y cómo le hacemos el hueco? Complicado, ¿vale? O sea, no es tan fácil. Es un principio. Aquí estáis descubriendo la potencia que tiene la idea original de los componentes. Porque la idea original de los componentes es que las entidades son grupos de componentes y, por tanto, yo almaceno los componentes consecutivos en memoria. De modo que cuando quiero acceder a todos los componentes de física, los tengo seguidos, todos los componentes de física solo. ¿Vale? Eso es la idea original, que como digo, tiene otros problemas y por eso no la implementamos para empezar porque es complicada. Pero bueno, esa es la idea. Dadme más ideas. Un array para cada sistema. Un array de punteros. Bien, esa es una de las soluciones más fáciles de hacer con respecto a lo que tenemos ahora y relativamente más rentables. ¿Vale? Pueden haber más o menos óptimas, pero es relativamente rentable. Es decir, yo puedo venir al entity manager. Aquí tengo mi array de entidades. Pero yo necesito clasificaciones de esas entidades distintas en función de mis sistemas. Porque, por ejemplo, el sistema de render podría querer recorrer solo las entidades que tiene que pintar. Y a lo mejor incluso de un fotograma a otro, en uno se pintan unas y en otro otras. Eso es una idea que, de hecho, tiene nombre. Se llama display list. Y a algunos os puede que os suene y todo. ¿Vale? El display list básicamente es, tengo un montón de entidades, pero yo aquí añado un vector de punteros que simplemente almacena como punteros las entidades que tengo que pintar. A lo mejor tengo 200 entidades, pero solo voy a pintar 20. Entonces tengo un array donde hay 20 punteros que apunta a las 20 entidades que tengo que pintar. Y yo lo que recorro no es el array de entidades, sino el array de punteros a entidades y voy cogiendo cada puntero, eso me lleva a la entidad y de ahí renderizo. Eso lo puedo replicar para todas las clasificaciones que yo necesite. Yo puedo tener una clasificación de lo que quiero dibujar, una clasificación de lo que tiene IA para actualizar, o incluso puedo hacerlo un poco más avanzado. Si quiero hacer un sistema de IA que no actualiza todas las IAs en cada fotograma, que eso es razonable y ahora explicaré por qué, puedo tener varios arrays de las que me toca actualizar ahora, las que me toca en el siguiente fotograma, las que me toca en el siguiente fotograma. Entonces puedo hacer arrays de punteros que clasifiquen las cosas, porque los punteros es lo más barato para referirme a entidades. Bueno, hay una cosa un poco ligeramente más barata, si mi array de entidades no es muy grande, que sería desplazamientos de un byte respecto del origen del array de entidades. Pero bueno, para eso tiene que ser pequeño mi array y no va a ser así normalmente. Entonces lo más barato suele ser el array de punteros. Incluso con ese array de punteros hay más cosas que puedo hacer y que se suelen hacer que son útiles. Por ejemplo, pensad que yo voy a hacer un juego típico de estos de yo contra el barrio. Conocéis los juegos de yo contra el barrio. Vista lateral con una especie de 3D que me muevo arriba y abajo y enemigos que tengo que matar. Cuando yo tengo esa semivista 3D, que en realidad son capas de entidades que se ponen unas delante de otras, yo tengo que renderizarlas de alguna manera para que el que está detrás no me aparezca delante. Si yo pinto esta entidad y luego pinto esta, aunque éste está detrás, me va a aparecer delante. Una de las cosas que puedo hacer con eso es tener mi array de punteros, pero los punteros ordenados por la posición Z del personaje. Y entonces me estaría haciendo una especie de Zbuffer sin tocar el array de entidades. Y no quiero normalmente tocar el array de entidades por una sola razón, porque como las entidades van a ser lo más grande en datos, cada vez que yo intente mover datos de un sitio a otro, eso va a tener un coste grande. Y eso es lo que quiero evitar. Y para evitarlo normalmente voy a tener a raíz de clasificaciones de punteros para decir, tengo estos punteros que me dicen el display list de esta ocasión. Y eso es lo que me va a permitir luego después que cada sistema acceda solo a lo que necesita. Porque en lugar de darle a los sistemas el array de entidades, a cada uno le daré su array de punteros y en cada ocasión él recorrerá su array de punteros. De hecho es más, eso me podría evitar a cada sistema tener que estar pasándole el número de entidades. Porque yo lo que puedo hacer es que todos los arrays de punteros terminen en un null y entonces simplemente él recorrerá el array de punteros diciendo, cojo el siguiente puntero, ¿es null? No. Actualizo. ¿Es null? No. Es null. He terminado. ¿Vale? Y así no tengo ni que saber cuál es el tamaño, solo actualizo las que hay en el array. ¿Vale? Y mi entity manager se puede ocupar de hacer esos arrays clasificados o bien podéis optar por hacer managers para cada uno de sus arrays. La segunda opción de los managers para cada uno de esos arrays es mejor opción a nivel de estructura porque os va a separar en archivos algo que puede hacerse muy grande. Pero claro, también os va a hacer muchos archivitos. Tenéis que decidirlo en función de la cantidad de arrays de punteros que tengáis. Algunos puede que hayáis tenido más ideas. Hay más alternativas a los arrays de punteros, a las entidades, hay posibles clasificaciones, hay muchas alternativas. Incluso hay algunas recientes que se utilizan en la industria del videojuego como son los sparse arrays que son otro tipo de estructura, también para acceso inmediato. En fin, hay muchos tipos de estructuras. Consejo. No os compliquéis. La opción de los punteros es una de las más fáciles de implementar y es con un rendimiento razonable. Lo que sí os voy a pedir es que lo intentéis para la semana que viene. Es decir, cuando hagáis los sistemas, pensar que cada sistema solamente va a requerir algunas entidades y no todas. Y entonces, para las entidades que requiere cada sistema, su clasificación de punteros a las entidades que necesita y que alguien lo gestione. ¿De acuerdo? Tocará gestionar que cuando se añade una entidad, se añada a los punteros que toca. Cuando se cambian entidades, se añaden a los punteros que toca. Ese tipo de cosas hay que gestionarlas. Para eso tenemos los managers. ¿Sí? ¿Ha quedado claro el concepto? Duro, ¿eh? Empezamos a meternos en las complejidades del motor. Y ojo, todo esto os va a venir muy bien, porque cuando hagáis vuestro juego en PC, vais a aplicar los mismos conceptos. Todos los que hagáis entidad, componente, sistema, haréis esto, más la segunda parte, que es en lugar de hacer entidades bloque, monolíticas, las haréis por componentes. Entonces, empezaréis a disfrutar. Bien, si no tenéis más dudas de esto, el último recordatorio de lo importante que tenemos por delante. El martes que viene, deberíais venir todos con vuestro primer juego de Amstrad operativo. ¿Él? Cada grupo, claro. A día de hoy, todos deberíais de tener, según la planificación, un PONJ hecho. ¿Alguien tiene un PONJ? Uno. Vale. Ojo. Es muy, muy, muy importante. Tenéis tres semanas para poder hacer todas las mecánicas de vuestro juego si queréis llegar con opciones de tener un buen producto. respetar la planificación es vital para tener opciones de tener un buen producto. Así que, ahora, lo que deberíais hacer es decidir ya cuál es vuestro modelo de juego y el que decidáis, empezad. Ese. Primera cosa a hacer, hacerle el demake. Parto del concepto de juego que quiero hacer y defino el mínimo juego posible que se parece a eso y que me va a dar tiempo en una semana a implementar. Es muy importante que os sepáis limitar bien. Tenéis que hacer dos limitaciones. Limitación de, tiene que caberme en una semana a las tres personas que vamos a hacerlo. Una semana solo y debe caber. Y dos, debe ser un juego. Por tanto, tiene que tener su menú, aunque sea un pulsa intro o pulsa espacio para empezar, tiene que tener su game over cuando me maten o cuando gano y tiene que tener el gameplay. Debe ser un juego, debe ser jugable y debe ser el mínimo en la dirección de el que queréis tener.